Alrededor de seis familias viven en situación precaria en el sector de Tokyuko. Sus viviendas están ubicadas en un sector con alto riesgo. Sus niños tienen algunos días que comer y otros no. Hacen un llamado a las autoridades para pedir ayuda integral y poder salir de esta situación en la que se encuentran. Ella es la señora María. Tiene 65 años de edad y vive hace 40 en las faldas del Pichincha, en Tokyuko. Su marido es albañil pero no siempre tiene trabajo y este último año, su edad y las circunstancias no le han permitido conseguir uno muy a menudo. Pero ven esta sonrisa. Es la muestra de que la señora María no pierde la esperanza de un mejor mañana. Vivimos aquí y así luchando, aguacero, lo que sea, más sobresalida. Esta casa fue construida por su esposo. El techo es de zinc y para cubrirse de la lluvia han colocado fundas de plástico. Solo tienen tres paredes. La cuarta no existe. Esto que miran aquí es la misma montaña que hacen las veces de muro. Es como, por ejemplo, medio peligro. Voy a derrumbar de repente. Hay veces sí, hay veces no. Pero esta no es la única historia que tiene la familia. La nuera de la señora María vive un poco más arriba. Su casa es un cuarto de 6 por 6 metros cuadrados. Un techo para mi país. En la fundación ellos nos ayudaron hace 10 años. Lo que sí estamos, como le digo, igual no querría que nos ayuden es para tratar de hacer un cuartito. ¿Por qué? Porque las tablitas ya se están humedeciendo y ya se están caendo. La señora Nancy vive aquí con su esposo y sus tres hijos. Uno de sus hijos tiene discapacidad intelectual. A veces no tienen ni para comer. Pero aún así la señora Nancy procura que los niños no faltan a la escuela. A veces cocino una sola es para el café, si es que nos alcanza el almuerzo y de mediano. Pues que no. Y si es que no, hay veces hacemos mos. O hay veces no tenemos café, almuerza y mediano. O si no hay veces no mediano. La entrada al sector les toma aproximadamente una hora, pues el bus les deja esa distancia. La situación de las familias que viven en las casas aledañas no es diferente. Una fundación conformada por jóvenes del mismo sector ha tratado de ayudarles, pero sus recursos tampoco les dejan hacer mucho más. Aquí la fundación necesita recursos y el apoyo tanto de instituciones privadas como públicas para que los proyectos de los jóvenes continúen acá en este sector. Es momento de ser solidarios. Las familias necesitan ropa abrigada, víveres, un camino digno para llegar hasta sus hogares, pero sobre todo, casas que los alejen del riesgo inminente al que están expuestos. Si usted quiere ayudar, no dude en comunicarse con este medio de comunicación. O puede comunicarse con la fundación del sector al número 099-5399-679. O los puede encontrar en Facebook como Jóvenes Luchadores de la Paz y la Vida. Con imágenes de Tito Correa, informó Andrea Urbano.